Hola, ya casi un año que no nos vemos. Empezamos el año, vamos a empezar trabajitos y seguirme y vemos lo que hay que hacer. Hola amigos y amigas, mirad, hoy vamos a alambrar un poquito, a darle un poquito de forma a este bonsai que ya visteis cuando lo preparé, que es un, bueno, cultivar como bonsai y ahora en primavera le haremos el trasplante, pero aprovechando ahora este tiempo que están un poco de parón, bueno, parón entre comillas, porque este tipo de planta, Lilex, ahora además como hace buena temperatura y eso, ahora todavía tiene brotación, estas brotaciones de aquí más claras son bastante nuevas. Bueno, le voy a dar un poquito de forma, lo he puesto aquí sobre esta maceta porque veis cuando lo trasplantemos le vamos a cambiar la posición de plantado, entonces ahora lo que quiero es bajarle un poquito esta rama, esta de aquí, además de darle un poquito de forma porque algunas ramas de estas son muy rectas, con todo el inconveniente que tiene porque los Lilex, cuando ya las ramas ya empiezan a tener cierto grosor, son muy duras y muy poco flexibles, a poco que me pase podré romper la rama y no es algo descartable. Bueno, vamos a empezar, intentaremos no romper ninguna rama porque son bastante duritas y no son muy flexibles. Vamos a empezar, de momento vamos a alambrar esta rama. De paso, así también de vez en cuando pues va bien hacer algún vídeo de alambrado, ahora tendré que hacer alguno porque es la época también para muchas cosas de alambrados y repasaremos un poco lo que es el alambrado pues porque hay gente que llega nueva al canal, que no lo ha visto mucho, aunque están los vídeos hay siempre para ir a verlos, pero a la gente le cuesta trabajo ir a las listas o a los vídeos y repasar todo lo que hay porque me preguntan cosas que ya están en el canal en muchos vídeos, pero bueno, eso a mí no me sabe mal y reconozco que hay gente que llega de nuevo y le va bien ver cosas que no ha visto, aunque los demás a lo mejor ya las tengan muy listas. Bueno, vamos a alambrar esta rama de aquí y la vamos a conectar. La rama siempre cuando se van a alambrar siempre hay que mirar con qué otra rama la vas a conectar, porque claro, una rama no se puede alambrar por sí misma porque si no está agarrada, si no está conectada con otra rama, al querer hacer el movimiento, al querer hacer el doblado, pues no tenemos un punto de sujeción y normalmente eso no es efectivo. Podríamos alambrar una rama recta y darle una forma si es que es muy fácil o es un plantoncito o algo y darle un poco de forma, pero cuando se trata de darle forma ya a un árbol, siempre hay que conectar una rama con otra. Ahora vamos a conectar esta y vamos a alambrar esta y esta, evidentemente, vamos a alambrar las dos y las vamos a conectar entre sí. Bueno, vamos a ver. Como tenemos que alambrar las dos ramas y lo que tenemos que hacer más bien es bajarlas, si las tenemos que bajar, evidentemente siempre pasaremos el alambre por encima del vértice donde están las dos ramas, porque al bajar no se nos destensará, al contrario, se tensará más el alambre. Si lo pusiéramos por abajo y yo encima bajo, lo que hago es que de aquí el alambre se me va a separar de las propias ramas. Entonces, si tenemos que bajar, siempre el alambre lo vamos a poner por arriba. Entonces, ahora lo que hacemos es que cogemos y en la rama que queremos conectar, bueno, ahora se ha ido, de momento lo dejaré así, ya lo pondré bien, porque ahora se nos moverá un poco para hacer un poco de fuerza. Aquí cogemos y en esta rama, con cuidado, porque además el Ilex pincha, pincha y la verdad es que a veces pincha fuerte. Entonces, siempre que nos vaya tocando el alambre que toque en la rama sin hacer una presión excesiva, tampoco hace falta estrujarla, pero siempre que esté bien conectado. Vale, ahora lo dejamos así y después ya acabaremos de conectarlo y, o sea, de alambrar la rama y de, a ver, pasamos por aquí, ya digo, esto hay que trabajarlo con un poco de cuidadito porque pincha y no es agradable. Entonces, pasamos por aquí. Ahora todavía tiene frutos y al moverlo, pues algunos frutos se le van a caer, pero bueno, los frutos también se los he querido dejar un poco, pues porque hacen bonito y eso, pero tampoco, como si se los quiero quitar, pues le estoy dando a la planta más vitalidad porque, aunque ya no gaste demasiado en esos frutos, porque ya están maduros, pero siempre hay un cierto gasto. Bueno, hemos hecho un corte pequeño porque, veis, le he puesto un poco de sustrato a la maceta porque la tenía vacía y por eso se me movía así. Ya no se nos moverá tanto. Puede moverse algo, pero ya no se moverá tanto. Bueno, vamos a seguir por aquí y tenemos que ir arreglando las hojitas para no pisarlas y cuando ya tenemos el alambre bastante cortito, pues nos ayudamos del alicate de gin para poder girarlo y aparte, como tenemos las espinas de las hojas, pues nos ayuda para también salvarlas un poco y pincharnos algo menos. Vale, pues por aquí este, ya lo vamos a dejar así. Que este alambre seguramente a lo mejor todavía no es lo suficientemente grueso pero en esta rama sí pero en esta puede que no sea lo suficientemente grueso pero como lo que le quiero dar es un poquito solo y además me voy a ayudar poniéndole un pequeño tensor aquí para poder acabar de llevarla a donde yo quiero. Vale, vamos a acabar de alambrar esta y pasamos por aquí esta la voy a pasar por aquí después miraremos también cuando arreglé este este ilex del vivero pues más o menos le dejé las ramas que que en ese momento creía pero bueno, puede ser y seguramente será así que alguna rama sobre o en concreto pues ahora si vemos alguna que ya vemos que sobra pues la la podemos la podemos quitar vale esto lo dejamos así entonces este ya lo tenemos ahora vamos a ponerle un alambre aquí después le iremos dando forma y poniéndole algún tensor si es que si es que lo necesitamos aquí vamos a conectar estas dos ramas esta y esta y aquí le vamos a poner un alambre un poquito más delgado que ese vale vale la misma operación que antes como vamos a conectar estas dos ramas y lo que vamos a hacer es que vamos a bajarlas un poquito le vamos a pasar el alambre siempre por arriba para que cuando bajemos no se nos quede el alambre destensado vale ahora le vamos a dar ya aquí con esta aguantamos aquí y en esta rama primera a ver si puedo porque pincha que no veas y es que si me pongo guantes no no domina sobre todo para alambrar con guantes se domina muy mal vale aquí ahora vamos a dejar este alambre así ahora lo que voy a hacer es que me voy a ayudar un poco para que no quede separado de aquí me voy a ayudar un poquito con el alicate de yin para acercarlo ahí así y a vez y ahora pues vamos a ir alambrando ya esta otra rama realmente perdón que le da un golpe al al teléfono aquí tenemos una hojita que la vamos a quitar porque es una hojita que nace en un vértice y es un chupón y nos va a estorbar y además lo acabaríamos teniendo que quitar porque no es una hoja funcional para para el diseño lo que hace es quitarle fuerza a otras a otras hojas que sí que son más funcionales porque a lo mejor pues por ahí podemos tener una brotación nueva de esa ya no va a brotar nada aquí como veis se hace un poco de de separación y esto es importante que lo llevemos y lo peguemos contra la la rama vamos a pasar esta hojita por detrás a ver si la salvamos ahí vale normalmente siempre tenemos que ir aguantando de atrás de donde vamos alambrando lo que pasa es que ya digo este no es el a lo mejor el alambrado más representativo porque como tiene el inconveniente de de lo que pincha de lo que espina el 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 ilex pues vamos a tener a trabajar con ciertas incomodidades que a lo mejor alambrando un arce o cualquier otro árbol o un ficus eso pues no no nos va a pasar porque no no nos pincha no nos molesta nada y podemos tocar la rama por donde queramos sin ningún problema y sin acabar pinchándonos vamos a sacar de aquí que tiene un frutito que se ha quedado entre ahí fuera y ahora ya aquí con el alicate de jean acabamos haciéndole la vuelta normalmente las vuelve las cuando se alambra siempre se acaba alambrando con el alambre apuntando hacia abajo eso no es algo que sea imprescindible pero bueno es una norma que si te acostumbras a hacerlo pues no está mal vale ahora vamos a continuar alambrando esta que habíamos dejado que solamente habíamos hecho la conexión para poder ir alambrando la otra aquí vamos a quitar esta hoja también porque ya se había roto ahí vale ahora aquí tenemos una bifurcación ¿veis? esto se bifurca entonces siempre nos vamos a ir hacia uno de los dos lados en este caso yo quiero seguir porque la rama principal la más gruesa es aquella yo quiero seguir por allí y me voy a ir hacia allá en caso de que después necesitase alambrar esta también pues buscaría otra medida de alambre y como y la conectaría con esa y alambraría esta también bueno vamos a ver a ver que me ayudaré del palito este para sacar alguna de estas hojas que voy pillando porque es que si no me estoy dejando los dedos aquí con las púas que tienen las hojas a ver si puedo sacarla esta ahora ya está ahora sí vale y ahora ya aquí le damos otra vueltecita con el alicate de jim y terminaremos ya el alambrado de esta ramita vamos a pasar esta hoja para allá para que no nos estorde después me parece que tengo que hacer otro vídeo en el que tengo que alambrar otras plantas me parece que tengo que alambrar también un ficus ya veréis que diferencia a la hora de la agilidad para moverse de las plantas estas que tienen espinas a las plantas que no las tienen vale tenemos ya esta y esta y ahora vamos a alambrar estas dos de aquí estas dos ramas principales y las vamos a conectar así y aquí vamos a poner un alambre incluso un poco más gordo que el primero porque estas dos ramas son bastante gruesas y si no no podríamos dominarlas vamos allá a ver si me da la entrada lo que voy a hacer es que aquí tiene esta hoja que la tiene aquí en el interior y además nace para arriba no nos sirve para nada y nos despejamos un poco el terreno esta otra hoja que nace aquí también fuera y esta fuera y esta de aquí también vale así así nos hemos despejado el terreno y esta incluso también porque nace muy cerca del tronco principal y no nos va a servir vale pues vamos a ver en este caso vamos a pasar el alambre lo vamos a poner aquí cruzado así entre una y otra porque esta esta rama de aquí esta rama principal la vamos a tender a bajar un pelín así y la otra la vamos a tender a bajar un poquito hacia allá entonces cada uno de los alambres quedará en su posición correcta lo ponemos ya aquí en la posición que queremos para que quede ajustado y en esta misma le vamos a dar ya dos vueltas para que se quede conectada y podamos seguir alambrando por la otra rama apretamos para que quede el alambre ahí vale ahora ya lo tenemos conectado por ahí bueno pues ahora aguantamos aquí y también lo presionamos para que quede tocando a la rama ahí damos vuelta damos vuelta aquí tenemos un un vértice y nos vamos a ir por la rama no nos vamos a ir por la rama no vamos a ir por la rama de arriba irse por las ramas es otra cosa vale aquí ya podemos darle las vueltas un poquito más largas normalmente ya cuando ya llevas un tiempo alambrando el la la distancia entre las vueltas te las va dando un poco la propia rama lo que tienes que hacer donde vas a acabar con ella y no hay que hacerlo muy separado porque si no tampoco va va a hacer una función muy muy adecuada aquí simplemente la voy a doblar y a ver y la vamos a dejar aquí este cogollo de aquí no sé ni lo que me valdrá ni lo que no me valdrá pero eso ya lo arreglaremos después vamos a cortar un poquito este sobrante ahí y ahora vamos a acabar de alambrar esta en estas dos ramas que sale una V cuando llegue aquí me voy a ir por esta rama de aquí porque es un poquito más gruesa y como me tengo que ir por una o por otra siempre tenemos que ir saliendo hacia el exterior y entonces pues me iré por esta rama y alambraré un trocito de esta rama y después ya si hace falta pues ya alambraríamos la otra pero seguramente ahora no voy a hacer ese alambrado más fino lo que quiero ahora es simplemente hacerle un alambrado básico para empezar a darle un poco de formación al a la planta para empezarlo a cultivar como como bonsai entonces tampoco ahora me quiero exprimir mucho el coco porque después eso ya se irá planteando lo que es el alambrado más fino las las ramitas terciarias o secundarias ahora simplemente son las ramas principales las que queremos las que queremos alambrar seguro que la camarógrafa me dice que pongo la mano por el medio pero es que si no pongo la mano por el medio no puedo alambrar pero es que es imposible si no tendrás que pedir perdón en este video bueno vale tenemos todas las ramas ya más o menos alambradas ahora vamos a ver vamos a ver que estas que son más delgaditas sí que le podemos dar ya un poquito de movimiento y bajarla por aquí un poquito aquí esta sí y aquí le vamos a dar también un pequeño giro para que ya no sean ramas tan rectas tampoco quiero que tengan mucha curva porque un index también sería antinatural que tuviese muchas curvas en las ramas porque no es una planta que sea así es una planta que crece con tramos más rectos y entonces bueno pues hay que darle una cierta naturalidad no podemos andar simplemente haciendo lo que nosotros queramos y después que esa planta la apariencia que tenga sea totalmente ilógica vale esta ramita veis ya más o menos esta de aquí le vamos a dar un poquito más de giro para atrás para que nos rellene más ese hueco vale entonces ahora vamos a intentar doblar un poquito esta con mucho cuidado porque esta ya es una rama gruesa ahí vale ya empieza a coger un poquito de forma bueno de momento esta ahora intentaré vamos a ver si la puedo si la puedo bajar un poquito por aquí con el alicate vale 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 de momento ya está esta seguramente le tendré que poner un alambre porque esta creo que tendrá que venir un poquito más así vamos a intentar vamos a intentar ahora dominar esta un poco que es la que creo que me va a costar más vale esta rama seguramente no sé si quitarla ya porque nace muy vertical a ver si gira un poquito o no porque me interesaría que no fuese más plana pero claro en otros árboles sí que es más fácil girarlos pero en un ilex esto el hacer este giro así es más complicado porque es una rama muy dura un poquito ha girado puede que de momento no la voy a no la voy a quitar y lo que vamos a hacer es que aquí lo vamos a intentar doblar un poquito más ahí y ahora con un pequeño tensor así ya le habremos dado la apariencia que yo quería vale esta esta puede que sí que gire un poquito ahí la giramos así un poquito no mucho porque entonces lo que hacemos es exprimir la rama contra el alambre y marcarla mucho y estropearla pero a veces ahí vale ya está y ahora la vamos esta sí que es un poquito más delgada y esta nos permite ahí 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 vale ahora nos falta esta de aquí atrás esta de aquí atrás también vamos a intentar doblarla un poquito ahí vale y esta darle también un poquito de movimiento vale vamos a hacerle el tensor aquí aquí cogeremos un alambrito que no sea muy muy grueso y vamos a hacerle un pequeño tensor mirar cuando vamos a hacer un tensor lo que hacemos es que cogemos un trocito de de plástico de caña de lo que tengamos y lo lo pasamos por el alambre y ahora lo apoyamos en la rama para no marcarla porque si no al apretar al hacer el tensor pues se irá clavando el alambre mucho y nos nos lo deformará y hará una cicatriz bastante bastante fea vale ahí de momento lo pasamos así y ahora espero que me aguante la maceta porque es de plástico entonces le vamos a hacer aquí dos agujeritos para pasar el alambre pasamos el alambre cada uno por uno de los agujeros que hemos hecho y ahora pues vamos a antes de empezar a tensar lo que hacemos es que nos apoyamos ya y lo bajamos un poquito estiramos los alambres y ya los giramos cogemos el alicate de jean y aquí ya le damos unos giros veis ya ha bajado bastante y ahora lo que hacemos es cortamos este sobrante y si queremos pues con un trocito de de este mismo alambre que es más grueso con un trocito de alambre de estos más gruesos pues lo que hacemos es que situamos a ver vamos a situar esto aquí situamos esto bien aquí arriba y ves el plástico está protegiendo en la rama para que no no toque y no no se estropee la rama y no quede marcada ahora cogemos y con esto o con cualquier palito o lo que sea pues le vamos dando vueltas y al darle vueltas lo que vamos a hacer es ir tensando regulando poquito a poco esa tensión para poder llevarlo poco a poco con mucho cuidado porque si nos pasamos se nos abriría de aquí porque aquí esta rama ya es muy gruesa esta rama casi no la vamos a mover o no la vamos a mover nada y entonces rompería por ahí pero yo ahora ya aquí le voy a dar una vueltecita más y ya está no quiero tensarlo más porque veis la apariencia ya ya es otra el árbol ya ha bajado esta rama que la teníamos aquí arriba y además como cambiamos el ángulo de plantado pues ya lo tenemos bastante bien dirigido este es el que voy a ver si le puedo dar un poquito más ahí vale vale ya está estaba un poco alto entonces por aquí habíamos dicho esta rama esta rama también la la voy a alambrar un poquito con un alambre un poco más fino y así le damos ya un movimiento un poco a su sitio vale vamos a ver aquí como ya tenemos esta rama pero aquí no queremos hacer nada más lo único que vamos a hacer es conectar esta aquí en este trocito el alambre para poder después alambrar esta otra entonces lo que no vamos a hacer nunca si yo paso el alambre por aquí entonces lo que hago es que lo estoy lo estoy montando o sea lo cruzaré y cruzar los alambres no se deben cruzar entonces la vamos a pasar por aquí así ahí dejándome ya un trocito de alambre más o menos el que voy a necesitar y ahora en el mismo sentido que había alambrado la rama o que había puesto el alambre en esta otra rama pues ahí voy a a poner este y aprovechando ya voy a tirar un poquito más adelante con este alambre por si en un momento dado necesito darle un poquito más de movimiento a esta rama que con el otro alambre nos habíamos quedado más atrás a ver perdonad que en esto parece que no se tenga mucha destreza pero no es problema de destreza es problema de que pincha y duele vale aquí ya acabamos aquí y ahora vamos a hacer esta otra así vale intentamos siempre pues ir sorteando las hojas porque si las pillamos además de que queda muy feo en un alambrado tener hojas pilladas seguramente la hoja que pillemos pues acabará secándose y se pudrirá o se o se secará y caerá vale ya está entonces veis ahora este ya le vamos a dar un poquito de movimiento así hacia abajo y un poquito hacia el lado ahí y entonces ya está os acordáis que esta rama salía muy recta pues ya la hemos aprovechado para darle un poco de volumen aquí por aquí tenemos todas estas ramas pero estas ramas de aquí ya iremos dándole un volumen distinto porque de aquí tendremos que trabajar el lápice ahí vale y lo único que voy a hacer ya es alambrar esta rama que me ha quedado aquí un poco suelta pero no la verdad es que no está muy mal me parece que la voy a dejar no la voy a no la voy a alambrar y esta esta rama de momento tampoco la voy a alambrar porque de momento me vale cuando hagamos el trasplante si veo que necesita algo más ya ya lo haremos bueno mirad también quería enseñaros que tengo aquí este otro Ilex o Acebo igual que el que hemos hecho que pequeñito que lleva mucho más tiempo conmigo y le voy a le voy a cortar un par de ramitas que se han quedado secas y además que no nos valen para el diseño y le pondremos un poco de pasta cicatrizante aquí vale aquí tiene otra que también está seca le damos un poco mejor el corte vale y aquí tiene esta ramita que le sale por aquí pero que no nos va a servir para para el diseño lo que no sé qué hacer es si quitar esta rama tan grande y dejarle que continúe el árbol por aquí no le vamos a quitar esta ramita que no nace muy en la curva y no no me gusta y aquí este trozo de aquí también está seco ahora le pondremos le pondremos pasta cicatrizante y bueno es todo lo que quería hacerle a este lo que pasa es que como hemos trabajado el otro pues digo lo enseñaré y así así ya lo ven con más adelante le quiero poner aquí un le pondré un alambrito y eso para mantener esta más hacia abajo pero ahora lo dejaremos porque cuando venga la primavera seguramente hará brotación nueva porque estos pueden brotar por cualquier punto y a lo mejor alguno me sirve este brote que tiene aquí no me va a servir para nada y lo quitamos también vale pues me voy a mojar las manos y y vamos a vamos a a ponerle la pasta cicatrizante y ya está solamente quería enseñaros eso a ver le voy a poner de la otra porque de esta se me ha acabado y todo el tiempo lo tengo que rellenar la pasta cicatrizante es igual la que es un poco más marrón es para perennes y la esta que es un poco más gris es para cicatrizante y para perdón para caducos pero la pasta cicatrizante es exactamente la misma simplemente la diferencian por el color pero es el mismo producto me voy a mojar las manos otra vez porque si no se queda pegado vale un poquito en estos cortes que ayuda a cicatrizar bien y aparte pues que no no cojan por ahí algún tipo de patógeno de bichos va bien porque por ahí además puede coger humedad más ahora en invierno pues a lo mejor por ahí le puede entrar algún hongo creo que ya de los cortes que he dado ya no me queda ninguno pues ya está amigos veis es una cosa pequeñita pero digo voy a enseñárselo porque es el otro acebo que tengo y ya está bueno amigos pues ya tenemos hecho el alambrado preparado ya para el trasplante de momento lo dejaré así para que el árbol vaya las raíces también se vayan acomodando un poco a esta posición y y así así lo iremos lo iremos cultivando hasta que toque trasplante y ya veremos lo que le hacemos entonces ahora ya veis ya tiene un poco más de apariencia de de bonsai aunque esto no es ni un bonsai no es ni un pre bonsai porque no ni se le han llegado a trabajar nunca las raíces espero que os haya gustado espero que os haya interesado y nos vamos viendo en siguientes vídeos muchas gracias y mucha suerte